Te veo sonreír, te veo muy feliz, pero lloras, pero lloras Y puedes pretender que eres muy feliz, pero lloras, pero lloras Lloras ahora porque ya no estás conmigo, por ti sufrí y Diosito es el testigo A pesar de tantos tiempos que yo a ti te rogaba, y solo una botella a mi me acompañaba ¿Qué tal de esas canciones que a ti te dedicaba? Lágrimas en mis ojos y así te perdonaba No quería que ese día nunca se terminara, porque el día de mañana lo mismo comenzaba Digo, después de un año escuchando yo tu voz, no niego soy sincero, en verdad que a ti te extraño Pero no importa porque son solo recuerdos, y hablando de tu amor eso a mi me hace daño Ahora lo notas que pudiste estar conmigo, que pude ser tu esposo o hasta tu mejor amigo Pero me dejaste ir, y eso fue tu peor error, fue muy mal para mi, pero para ti peor Te veo sonreír, te veo muy feliz, pero lloras, pero lloras Y puedes pretender que eres muy feliz, pero lloras, pero lloras Chururá, 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 chururá Te veo sonreír, te veo muy feliz, pero lloras, pero lloras Y puedes pretender que eres muy feliz, pero lloras, pero lloras Te veo sonreír, te veo conmigo, que lloras, pero lloras Y te veo sonreír, te veo sonreír, te veo sonreír, te veo sonreír Gracias.